Cuando piensa que la palabra inmigración quizás pensaría en la gente desfavorecida se escapando de barrios de chubolas o buscando una mejor vida. Sin embargo, no todos los inmigrantes son pobres o desfavorecidos. Dos, ha habido muchas regiones, muchas regiones para inmigración en el pasado que se aplican ahora. Por ejemplo, ha habido oportunidades educativas o económicas para encontrar un alma gemela, para obtener las ABD lingüísticas o para escapar de la persecución política. Así está gente allá a otro país, a veces legalmente, a veces no. Aunque hay muchos problemas asociados con inmigración para los niños. activos de un país, los inmigrantes del país, hay muchos beneficios también que, en mi opinión, superan a las negativas. Por ejemplo, un aumento en la diversidad cultural que introduce a la región idiomas y nuevos alimentos. Trabajadores, que son una fuerza labor y innovación, puesto que los inmigrantes generalmente vienen de diferentes regiones del mundo, hay varios problemas que confrontan a los inmigrantes. Los estereotipos, la dificultad de encontrar el empleo y la pérdida de identidad. Estos estereotipos son negativamente esto en la tontería de remate. Vienen de películas y televisión populares para la diversión de la gente. Que entonces piensan que los inmigrantes son perigosos e ignorantes. Y no dudo que los nativos puedan amar una bronca. Y podrían decir que inmigrantes robarán todos los puestos de trabajo. Que yo sepa, estos estereotipos son negativos y pueden resultar en discriminación. Y resulta que si les negan a los inmigrantes y lo pasado en estas características falsas. Es importante que inmigrantes sean aceptadas, porque si el público hubieran sabido los peligrosos que inmigrantes confrontaban en su lugar de nacimiento, pensaría que los nativos serían un poco más tolerantes a los inmigrantes. No, 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 no.